Música 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 Esta tarde yo fui feliz No te enseñe a mi poder dormir Con todo el otro perdón Y ahora me cuenta Que no puedo vivir en ti Pequeña todo tu amor Me preocupaste a mí Y te apagaste tu cariño Y te apagaste tu cariño Que llegue a todo el fiesto de la fiesta Felicidades para Yatsuri Arriba, arriba, ven con los aplausitos La música de Dabor y su Norsella Banta Te te cae la morale, muchachos Para mi gente de Juatetelco A la gente que lo gusta Se miente para bailar Se viva avanzando como hace a mi Se miente bailando Se miente bailando Se miente bailando Con ese tal, bonito viejo ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!